Y que onda banda, espero estén teniendo una bonita tarde, nada más para avisarles de que Activision acaba de mandar un código en el cual vas a poder canjear pues una skin de la HBRA 3 y bueno, pues es básicamente muy fácil el proceso, yo sé que muchos de ustedes ya saben cómo hacer este canjeo pero algunos otros pues no saben les dejo ahí en pantallita el código, si tú ya sabes cómo canjear estos códigos pues mira, es este código que está apareciendo en tu pantalla, es un HBRA no se emocionen, tampoco es como que un arma legendaria pero es una skin bastante buena y ahorita se las voy a mostrar para que vean cuáles ok, bueno, una vez pasando esto, lo que tienen que hacer es literal ir a su perfil, a su juego en su perfil, aquí arribita, en el lado superior izquierdo aparece este cuadrito en el cual aparece su nombre y le van a picar abajito, en donde dice básico, le van a picar ahí y donde dice UID, eso es lo que van a copiar ustedes ahora en la descripción de este video les estaré dejando el link para que ustedes entren y pues ahí hagan el proceso entonces una vez ya copiado su UID obviamente cada quien tiene un número diferente y va variando entonces cada quien coloca su UID entran a la página, en este primer apartado pues va el UID abajito va el código que les dejo en pantalla que les dejo al principio y más abajito te dice la verificación la verificación es el número que aparece del lado derecho obviamente este va a estar cambiando si tú lo pones mal, te va a cambiar el número y vas a tener que volver a colocarlo ok, una vez hecho esto le das confirmar ok, aceptar, verificar y te va a decir que el premio se ha mandado a tu perfil una vez hecho esto, pues te metes al juego y listo, lo reclamas en el correo y ya, es todo lo que tienes que hacer es algo muy fácil, muy sencillo y se agradece tío Cochito 5 6 6 8 8 9 9 10